¡Muy fuerte! ¡Bumba! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Muy amor! ¡Ayuda por favor! ¡Por favor a mí! ¡Por favor, ayúda a mí! Bienvenido a la tómbula de la suerte. ¡Siempre toca! ¡Siempre toca! ¡De pecado! ¡Vigimental del destino! ¡Bienvenido a la gosipa! ¡Win always! ¡Prize always! ¡Yuwen! ¡Aircon Flesh! ¡Yuwen! ¡Green Dishie! ¡Yuwen! ¡Quizines Mushroom! ¿Un humano? ¿Por qué hay un humano aquí? ¡¿Quién le ve? ¡Nunca te lo perdonaremos! Vengaremos a nuestros amigos. ¡Vamos a partir de la maldita cabeza! ¡Evolución Definitiva! ¡Pancho Golemán! ¡Oh, yeah! ¡Apienta sus dientes! ¡Dale la cara de Abonzo! ¡Apienta sus dientes! ¡Bancho Stingmon! Final Attack Dragon. ¡Vamos a Bancho! ¡Borra! ¡Final Sabiento! ¡Bancho Lilimón! ¡En el cielo y en la tierra te parto la maldita cabeza! ¡Kenka Bancho Horrra! ¡Horra! ¡Así que te acercas a mí! ¡Pátalo Camelo! ¡Territorio absoluto! ¡No! ¡No hemos terminado! ¡Nos vamos! ¡He con referencia! ¡Apienta sus dientes! ¡Mi cer candles! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!